Hace dos meses que no somos nada, hace una vida que vivo por ti. Si sueño es solo con tu mirada, si despierto es porque no estás aquí. Me pregunto qué pieza nos faltó, no terminamos el puzzle del amor. No funcionó y te niegas a aceptarlo, y yo que entiendo no encuentro un valor. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en tu vida, meto mires de faldas, extraño tu sonrisa, me mata el alma. Pensando en tu vida, que ya no hay nada, escojo mi recuerdo, está aferrada la almohada. Pensando en ti, yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti. ¿Cómo seguir sin este tu mano? ¿Cómo aceptar que ahora eres un extraño? Y aunque sé que no puedes funcionar, no es suficiente pa' poderte olvidar. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en tu vida, meto mires de faldas, extraño tu sonrisa, me mata el alma. Pensando en tu vida, que ya no hay nada, escojo mi recuerdo, está aferrada la almohada. Pensando en tu vida, que ya no hay nada, escojo mi recuerdo. Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en ti, me paso noche y día, me gana la batalla, la melancolía. Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en ti, no encuentro la salida, tres años destruidos y aún sigo viva. Pensando en tu vida, que ya no hay nada, escojo mi recuerdo, está aferrada la almohada. Pensando en tu vida, que ya no hay nada, escojo mi recuerdo, está aferrada la almohada. Pensando en tu vida, que ya no hay nada, escojo mi recuerdo, está aferrada la almohada. Pensando en tu vida, que ya no hay nada, escojo mi recuerdo, está aferrada la almohada. Te soñé en ti